bien amigos aquí yo va con otro vídeo del juego hello night esta vez vamos con el logro llamado esperanza y este consiste en abrir todas las estaciones de ciervos de jalones y descubrir el nido de ciervo aquí en este vídeo mi gente le estoy mostrando cada una de las estaciones de ciervo en donde están en su ubicación en el mapa para que tengan una idea de las encuentren todas y al final cuando las tengamos todas el ciervo nos va a pedir o nos va a decir que él encontró el nido de ciervo que él andaba buscando vamos allá y el logro se desbloqueará fácilmente vean el vídeo para que vean y tengan una idea cómo desbloquearlo como siempre acuérdense de suscribirse al canal para tener todos los logros y guías de sus juegos favoritos hasta la próxima mi gente y y y y y y y No, 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 no. 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 No, no.